Hola, ¿qué tal mi raza? Bienvenidos a un nuevo video de su amigazo, Cris Flores. El día de hoy los saludo desde José María Morelo, Chalchihuite, Zacatecas, México. Hoy, 26 de marzo del 2023, es un día especial para el joven Giovanni Luna, el cual le mandamos el saludazo y agradecimiento por la invitación. Hoy se lleva a cabo su tradicional coleadero por puntos, desde Elienzo, Charro, Lomas del Paraíso. Los invito a ver este bonito video, amigos, y arrancamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el caballito listo ya, recién bañado. También se bañó ahora para el coleadero. Listo para revolcarse de nuevo, pero ya es polvo nuevo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenedor 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 ¡Gracias! 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 Ya están por ahí llegando las reinas, amigos, guapas damitas que el día de hoy por aquí van a estar premiando a los mejores coleadores todo aquel coleador que eche por ahí una vaquilla al suelo que van de sacola al suelo por ahí, estas hermosas damitas van a estar por ahí regalándole una banda, claro que sí ¡Gracias! Claro que sí, mi raza, pues nos encontramos por aquí con el anfitrión de este bonito coleadero el día de hoy por aquí, nuestro amigazo Giovanni Luna junto a toda su bonita familia el día de hoy por aquí organizando este ya tradicional coleadero, ¿verdad? Por puntos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, mi amigo? Nos encontramos muy contentos más que nada, ansiosos de que empiece el evento y más que nada pues muy contentos aquí, esperamos todo un año para que se hiciera esta fiestita la gente ya está desesperada, pero tiene muchas ganas, todos estamos muy contentos les hacemos una invitación a toda la gente que nos va a ver toda la gente que nos va a ver enseguida les mandamos un saludo que no pudieron asistir, para la próxima viejones, como quiera ahí estamos y ya saben aquí los esperamos mi racita Claro que sí, pues bueno, pues vamos a echarle ganas y que todo sea un éxito Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Directamente desde Chanchiguita, Zacatecas, nuestros amigazos de Piedra Verde Vamos a darle 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 Alienzo Charro Lomas del Paraíso Por aquí desde esta Bonita comunidad De José María Moreno Chanchihuites Zacatecas amigos Después de esa bonita Por ahí cayo joneada Cabalgata Nuestros amigazos De piedra verde Vamos a echarnos Esta bonita Coleada amigos Vamos a aventar Estos dorillos al suelo Ya están llegando Por aquí los coleadores Puro coleador bonito Por aquí de la región Ya están por ahí Las vaquillas listas Ya les tocará su turno Amigos Estamos iniciando Por aquí tempranito Son las 11.20 de la mañana Vamos a dar inicio A este bonito coleadero Ahí anda el ganado Ya listo amigos Ganado bonito Ganado de primera Ya preparados Y ya está Continúa Malar Manuel Pérez Dijo el número 2 Y ya está Ya está Venga Una de las 11.20 de la mañana Y ya está Kanate ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Abrale! ¡Manuel Pérez! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Arreve, Semenel, Pérez! ¡Manuel Pérez y Gustavo Leal! ¡Arrímese, arrímese! ¡Manuel Pérez, arrímese! ¡Vos, te! ¡Vos, te! ¡Vos, Gustavo! ¡Vamos! ¡Ábrale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arric Duele- Es que alguien te necesita de querer Llamas del destrero para allá Y cierre la dedo con la prevención Es que alguien te quiere Alguien acá 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 Alguien her race ¡Vicente Pérez! ¿Cómo está Vicente Pérez? ¡Vicente Pérez! ¡Arriba hacia la puerta! ¡Vicente Pérez! ¡Vacente 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 Pérez! Senado, Navarro y Jairo González. Jairo González y Ernesto Riera. 1 Uneller, Jairo González y Jairo González. Jairo González. No, no, no. Si está pagando daré la esquina del mundo. Un specific escurirmado estáis perdiando, Dale. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Otro, Francisco! ¡Ale! ¡Ayúdense! ¡Ayúdense! ¡El lecho de Román! ¡Gracias, cuñada! ¡Pítase, muchachos! ¡Ayúdense, ayúdense! ¡El pasador que se pueda! ¡Venga, Román y Manuel Luna! ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Juan! 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 ¡Aquí me viene, Vicente Pérez! ¡Arriba, se caiga! ¡Sigue bien! ¡Haga el saco nada! ¡Arriba, se caiga! ¡Aquí me viene, Vicente Pérez! ¡Arriba, se caiga! oye 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 o 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